El pochoclo de la semana Es una película para ver en primavera Y que como dijo Una crítica muy linda anoche Es una comedia anticomedia Acerca de los vínculos de pareja Demostrando que no siempre es el amor el sustento de una pareja Ah, yo no entiendo nada del amor ¿Vos sí entendés? Yo no estoy preparado, Sara, ¿no? Vos sos una artista, mujer, caramba Es un placer, es un elenco de primera Algunos los conocía de antes Como a Matu y a las chicas Ensayar con ellas, trabajar con ellas Fue encontrar más de lo que quería Y cuando te pasa eso como guionista y directora Solo te queda conmoción, ¿no? Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito, sí ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Muy cómodo, muy cómodo Con Diana y con Laura, sí Siempre cómodo, por suerte Más allá de que la directora está al lado O sea, relajate y decime La verdad, ¿cómo fue trabajar con historias de mujeres? ¿Cómo lo disfrutaste o no? ¿Lo padeciste? ¿Viste cómo somos? Lo padecí, la pasé muy mal No, mentira No, con Victoria Que en la intimidad es Chaya Nuestra amiga Chaya Nos conocimos en Los Piedes del Puente Que fue un unitario Y ya ahí quedamos muy amigos Y entonces cuando me llamó para Para actuar acá en la película No lo dudé ni un segundo Y me encantó el personaje Que soy uno de los novios de Laura Falta Verónica y Intile Que son las verdaderas protagonistas de la película Y yo hago una participación en la peli Y Laura tiene muchos novios en la ficción Entonces yo soy uno de los novios Un artista plástico bastante particular Así que manejo una energía en la peli Que me gustó hacerla Que es un poco desbordar la escena Viene como por un código Y la tesitura con lo de Laura Es otra cosa Es algo bien lúdico La pasamos muy bien Me encantó el chifle que le agarra Cuando ve que su pareja Está con su amiga En ese saque de quicio Que todas hemos Bueno, sentido Perdón, yo por suerte no Pero Me inspiré en muchas Que sí Gracias a Dios no me pasó Pero ¿Y si te hiciste justicia? ¿Y si te hiciste justicia? Ponele, ponele Sí, sí, sí Creo que muchas Por lo menos hice una cosa catártica Importante O sea que está bueno Victoria me decía La directora me decía Bueno, no O sea, con tu energía Esto de romper platos Nunca en mi vida rompí un plato O sea, de verdad que nunca en mi vida Yo te voy a invitar a casa al té Porque ya me veo Que la vajilla revuela por el balcón Te juro que no Por eso digo que fue súper catártico Porque Hablemos A lo sumo voy a subir un poco el tono Pero después ya Me retiro Cada historia Es tan difícil Es tan difícil Todavía lo sigo intentando Es tan difícil comprometerse con otros Relacionarse verdaderamente de corazón con otros Que es un laburo diario y minuto a minuto Entonces contar dolores tan profundos Está bueno Creo que está bueno Que te abre la cabeza, el corazón Mora tiene varios novios Ha pasado por una cantidad importante Y va mutando, ¿no? Es como que una personalidad muy débil Que va mutando según su pareja del momento Se va transformando Sin dudas Uno aprende Pero sobre todo Siento que aprendí mucho como actriz Y me ha marcado esta película En lo personal Como mujer Pero sobre todo como actriz He descubierto una faceta mía Que quizás la desconocía Vicky me ha llevado a ese terreno Que se lo agradezco infinitamente El trabajo fue hermoso Trabajo de búsqueda Mucho trabajo corporal Mi personaje tiene asma Entonces, bueno Trabajamos mucho todo lo que era la respiración Más de una vez me hiperventilé Pero un poco era la idea Llegar a ese punto A ese estado Y sí, sin dudas Me ha modificado He aprendido Cosas que sé que no quiero Como mujer Y en el amor Y cosas que sí Y bueno Estás horrible ¿Pasó algo? ¿Pasó algo?